Aquí estaban los burros, y había hierba. Y ahora parece que no hay nada de nada de nada. Me han limpiado bien 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 limpio. Estos son matas de pipirigallo. A ver si llove y crece. Pero ya se ve ni hierba ni nada. En esa punta que no estaba el pastor eléctrico, ahí se ve que había hierba hasta la altura de las rodillas. Y aquí en medio lo que han dejado. Nada, no han dejado nada de nada.